Buenas tardes y bienvenidos otra vez a este viernes al webinar de Community CPA. Yo soy Karina y soy una de las que habla, bueno, una de las staff de Community CPA que habla español. Si usted tiene preguntas, siempre me puede contactar. Mi correo es karina.com. También el número de la oficina está en pantalla. Hoy lo que vamos a hablar es del tratamiento fiscal en torno a la escuela y la educación. ¿Por qué es esto? Es algo importante que usted quería aprender de más, ¿verdad? Es porque si usted es un estudiante que está en la universidad o si usted tiene un estudiante en la universidad, eso le puede beneficiar a usted. Bueno, seguimos. Antes de poder empezar, déjenles hablar de Jimsa porque quien es Jimsa? Ella es la directora ejecutiva de Community CPA. Ella forma parte del panel nacional de defensa. Es un comité de asesores federales para los servicios de impuestos internos, el IRS. Si usted tiene alguna idea de cómo mejorar los servicios de los de ingresos internos, el IRS, usted siempre le puede mandar un correo electrónico a Jim. El correo de ella está en pantalla. Es y en arroba communitycpa.com. Y en el tema, por favor ponga TAP Recommendation. ¿Siguimos? Tengo que dar el descargo de responsabilidad. Community CPA, como parte de nuestro servicio, a nuestros valiosos clientes, estamos orientando estos seminarios para que ellas empresas puedan hacer frente a la pandemia actual. No somos responsables de ningún daño que los asistentes puedan sufrir como resultado de seguir cualquier consejo o información proporcionada. Aunque hacemos todo lo posible para mantenernos informados, la situación actual es muy dinámica. La información y los consejos legales pueden cambiar. Consulte a usted a un asesor legal si necesita su asesoramiento legal. Ok, sigamos. Comencemos. Del tratamiento fiscal escolar educativo, hoy hablaremos de seis cosas, seis cosas importantes. La primera es la deducción de intereses de préstamos estudiantiles. Segundo, los créditos educativos federales. Número tres, la deducción de colegiatura y tarifas federales. Número cuatro, el plan 529 de ahorros para la universidad. Ok, número cinco, crédito para libros de texto y colegiatura. Del kinder al grado 12, solo para Iowa. Y número seis, la red secreto de educación. El kinder al grado 12 para Minnesota. Quiero decirles que en este webinar voy a usar los términos colegiatura y matrícula. Los voy a intercambiar. Así que no quiero que se vayan a confundir que quieres decir la misma cosa que en inglés es tuition. Bueno, comencemos. Con nuestro primer topic es la deducción de intereses de préstamos estudiantiles. ¿Qué es un préstamo estudiantil calificado? Debe ser un préstamo estudiantil calificado en beneficio suyo, de su conyuge o de sus dependientes. Los préstamos de un plan de empleador calificado o préstamos privados de familiares y amigos no cuentan. No se pueden, no, no califican. Usted debe ser dedicado a casos de educación calificados como la colegiatura, el alojamiento, comida, libros, suministros, equipo, etc. Si ustedes van al iris.gov, ustedes pueden encontrar una lista de cuáles son los casos de educación calificados. Una lista más rara que esto. Seguimos. Para ser elegible, usted no debe declarar impuestos como casado que presenta un estado civil separado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a declarar sus impuestos como si usted está soltero o soltera, como soltero o soltera, o si usted está casado, tiene que declarar los impuestos como casado. No puede ser casado presentando separado. Ok. Usted debe estar legalmente obligado a pagar el préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que usted tiene que ser responsable de pagar el préstamo. Si usted es el único, la única persona que firmó ese préstamo para pagar el préstamo, o usted es un co-signer, eso lo hace obligado a pagar el préstamo. Y así usted es elegible. El monto de la deducción fiscal, el máximo es $2,500 para el año 2020 y puede estar limitado por sus ingresos. Eliminado, si usted tiene más, bueno, si está soltero y usted gana más de $85,000, no califica. Pero si usted gana de $70,000 a $85,000, la deducción está reducida, ¿ok? Y si usted está casado y tiene entre $140,000 y $170,000, la deducción va a ser menos, va a disminuir. Si es más de esa cantidad, pues ya está usted ya no califica. ¿Cómo afecta su declaración de impuestos? La deducción de intereses de préstamos estudiantiles se puede reclamar como por encima de la línea, como un ajuste a los ingresos. Puede usted tomarlo sin detallar o tomar la deducción estándar también. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta porción? Usted puede tomar la deducción estándar o puede usted tomar el itemized deduction. Ok, no tiene que ser, usted va a escoger cuál sería mejor para usted. Y se resta en la línea 20 de la sección, ajustes a los ingresos, el anexo 1, el formulario 1040 de 2020, el formulario de los impuestos personales. Los intereses de préstamos estudiantiles en la pandemia de COVID-19. Bueno, debido al COVID-19, la pandemia actualmente que sigue todavía, todos los préstamos federales actualmente tienen un interés del 0% y no se requiere pagar ese préstamo hasta el 30 de septiembre del 2021. Ok, ¿qué quiere decir? Que usted no va a tener, bueno, si usted tiene un préstamo, no ha hecho los pagos, ¿verdad? Porque el interés está actualmente al 0%. Las tasas de interés de los préstamos estudiantiles federales se encuentran actualmente en mínimos históricos. A partir del 1 de julio de 2020, las tasas de préstamos estudiantiles federales para préstamos de universidad pregrado, perdón, son del 2.7% y las tasas de préstamos para universidad posgrado son del 4.3%. Como he mencionado, ese interés es actualmente muy bajo. Seguimos a la segunda porción, los créditos educativos federales. Hay dos créditos educativos disponibles. Uno se llama el American Opportunity Tax Credit. Por corto, lo llaman AOTC, pero si lo traducimos, se llama el Crédito Fiscal de Oportunidades Estadounidense. Y el segundo crédito es el Lifetime Learning Credit, que por corto lo llaman LLC, el Crédito de Aprendizaje por Vida. Usted, para ambos de estos créditos, usted debe cumplir con tres requisitos, ¿ok? Usted, su dependiente o un tercer paga los gastos de la educación calificados para la educación superior. Un estudiante elegible debe estar inscrito en una institución educativa elegible. Tiene que checar que su universidad o su colegio estén accionados como una institución educativa elegible. Por favor, chequen eso antes. Y el estudiante elegible es usted, su conyuge o un dependiente que indique en su declaración de impuestos. Que puede ser siendo su hijo o su hija que van a la universidad. Seguimos. ¿Quién no puede reclamar un crédito educativo? Bueno, ¿quién no? Alguien más como sus padres que te incluyen como dependiente en su declaración de impuestos. A su estado civil para efectos de la declaración en casado y presenta una declaración por separado. Si usted ya reclamó o dedujo otros beneficios de educación superior, utilizando el mismo estudiante o los mismos casos. Usted o su conyuge fue un extranjero no residente durante cualquier parte del año. Y no eligió ser tratado como un extranjero residente a efectos fiscales. ¿Qué es el crédito tributario de la oportunidad estadounidense? Bueno, el American Opportunity Tax Credit. Es un crédito por gastos de educación calificados pagados por el estudiante elegible durante los primeros cuatro años de la educación superior. Puede obtener un crédito anual máximo de $2,500 por estudiante elegible. Si el crédito reduce la cantidad de impuestos que ha deuda a cero, se le puede reembolsar el 40% de cualquier cantidad pesante del crédito. Hasta $1,000. ¿Siguimos? ¿Quién es elegible para el American Opportunity Tax Credit? ¿Está buscando un título o otra credencial educativa reconocida? ¿Está al colegiado al menos medio tiempo durante al menos un periodo académico? ¿Puede ser semestres o trimestres a partir del año fiscal? ¿No haber terminado los primeros cuatro años de educación superior al comienzo del año fiscal? ¿No haber reclamado el AOTC o el crédito anterior de HOPE durante más de cuatro años fiscales? ¿No tener una condena por delito grave de drogas al final del año fiscal? Les tengo que decir que el American Opportunity Tax Credit solo se puede usar cuatro veces. Como voy a mencionar aquí, solo en un año, en los impuestos, solo lo puedes usar cuatro años. No tiene que ser de año a año que usted lo va a usar. Por ejemplo, si lo usa sus primeros tres años de universidad y en su cuarto año decide que no lo va a usar para los impuestos y usted sigue mal con su educación, otro estudio puede seguir usando ese crédito una vez más. ¿Ok? ¿Cuáles son los límites de ingresos? Para reclamar el crédito completo, su ingreso bruto ajustado o modificado debe ser de $80,000 o menos. Si usted está casado, tiene que ser $160,000 o menos. Si usted recibe una cantidad reducida del crédito, si usted gana entre $80,000 y $90,000 si usted está soltero o soltera. Y si usted está casado o casada, si tiene esa cantidad es de entre $160,000 y $180,000. Y no puede reclamar el crédito si usted gana como soltero más de $90,000 o por casado o casada más de $180,000. El segundo crédito es el Lifetime Learning Tax Credit, que es el crédito de aprendizaje de por vida. El crédito de aprendizaje de por vida es para la matrícula calificada y los gastos relacionados pagados por los estudiantes elegibles inscritos en una institución educativa elegible. Este crédito puede ayudar a pagos a cursos de licenciatura, posgrados y títulos profesionales, incluidos cursos para adquirir o mejorar habilidades laborales. No hay límite en la cantidad de años que pueda reclamar el crédito. Tiene un valor de hasta $2,000 por declaración de impuestos, pero es importante saber que no es reembolsable. Les doy un ejemplo. Si los primeros cuatro años de colegio o de universidad usted decide usar el American Opportunity Tax Credit, puede usted hacerlo. Y sabe que se va a graduar, va a seguir a universidad posgrado. Usted puede usar ahora el Lifetime Learning Tax Credit. La única cosa es que usted no puede usar ambos créditos. No los puede reclamar. Tiene que seleccionar uno de esos. ¿Quién es elegible? Tiene que ser usted inscrito o tomando cursos en una institución educativa elegible. Estar tomando un curso o cursos de educación superior para obtener un título o otra credencial educativa reconocida o para obtener o mejorar habilidades laborales. Y estar colegiatorado durante al menos un periodo académico de a partir del año fiscal. ¿Cuáles son los límites de ingresos? A partir del año 2020, la cantidad se reduce gradualmente. Se elimina gradualmente si usted gana entre 59 mil y entre 69 mil por soltero o 118 mil y 138 se presenta una declaración conjunta. Sí, como les dije, que se va a reducir si usted gana entre cierta cantidad, soltero o casada. Y les dije la cantidad. Ahora seguimos a la tercera deducción, que se llama la deducción de impuestos de matrícula y tarifas. La cantidad máxima que puede usted reclamar por el ajuste de la matrícula y las tarifas a los ingresos es de 40 mil por año. El umbral es de 65 mil para contribuyentes solteros y 130 para contribuyentes casados para obtener una deducción máxima de 40 mil. El umbral es de 80 mil para contribuyentes solteros y 160 para contribuyentes casados para obtener una deducción máxima de 2 mil dólares. Así que ve que usted, lo que, lo más, los ingresos que usted tenga, si usted gana más cierta cantidad, la deducción baja, disminuye. La deducción de matrícula y cuotas es un ajuste a los ingresos para reducir su AGI. Un puede reclamar una deducción detallada o estándar. Bueno, cuarto, bueno, ya que he terminado parte 3, les digo que usted puede seleccionar entre 1, 2 y 3. Esas deducciones, solo en los impuestos de ese año, puede solo usted reclamar 1. Tiene que usted seleccionar y ver cuál es el mejor para usted. Pero seguimos al número 4, que es separado de 1, 2 y 3, que es el plan 529. El 529 es un plan de ahorro para la universidad. Planes de matrícula calificados patrocinados por estados. Cada estado es diferente. Cada estado tiene su propio plan 529. Agencias estatales o instituciones educativas están autorizados por la sección 529 del Código de Rentas Internas. Los beneficios de contribuir el plan 529 varían por estado, como les he dicho. Así que tiene que checar con su estado dónde esté y cuánto usted puede contribuir, porque hay límites por estado. Controvisiones en el beneficio del plan 529. Deducir contribuciones del impuesto sobre la renta estatal, pero puede tener varias restricciones de requisitos. Es posible que solo pueda contribuir en un plan 529 patrocinado por su estado de residencia para obtener el beneficio. Para 2021, en Iowa es 3,474 por niño por padre y en Venezuela es 1,500 para contribuyente único y para jointes 3,000. Sin embargo, en Venezuela también tienen opciones de crédito desde 529 hasta 500 por niño. Como les dije, cada estado tiene su propio plan. Retiro del plan 529. ¿Puedo solo usarlo? ¿Eso para la universidad? Bueno, ganar en el plan 529 no está sujeto a impuestos sobre la renta federales y estatales. Si el retiro del plan 529 se usa para pagar gastos de educación superiores calificados o matrícula para escuelas primarias o secundarias. Así que no. Se puede sacar dinero del plan 529 para pagar para los gastos calificados, como la matrícula de la escuela primaria, la secundaria o la universidad. Las ganancias en el plan 529 están sujetas a impuestos sobre la renta estatales y federales y una multa tributaria federal adicional del 10% si el retiro no se utiliza para gastos calificados. Si usted saca dinero de este plan 529 y lo usa para ir al casino, eso no se puede hacer. Usted va a tener que pagar de eso y le van a dar una multa adicional de 10%. Por favor, no usen el dinero del 529 para algo personal. Tiene que ser algo calificado para la educación. Vamos al número 5, crédito de matrícula de libros. Los contribuyentes que tienen uno o más dependientes que asisten desde jardín infantes hasta el grado 12 en una escuela creditada de Iowa pueden recibir un crédito por cada dependiente por los montos pagados por la matrícula y los libros de texto. El monto del crédito es 25% de los primeros mil dólares pagados por cada dependiente. ¿Qué quiere decir usted? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Si usted pagó, vamos a decir, en el estado de Iowa por su hijo que va a una escuela acreditada de Iowa, usted pagó mil dólares. Por libros, por casos calificados, usted solo va a recibir un crédito del 25%, que es 250. Pero vamos a decir que usted en un año por su hijo gastó 10 mil dólares. Usted solo va a recibir el crédito de 250. No importa que el crédito es 25%, ¿verdad? De esos 10 mil que serían 2,500. Usted solo va a recibir 250 de crédito. Ese es el límite con el estado de Iowa. Casos elegibles son libros y materiales dictados, utilizados en la enseñanza de materias. Ropa que no sea de la calle. Así que tiene que ser un uniforme. La educación vial solo se paga a la escuela de kinder nivel 12. Cuotas, tarifas y admisiones pagadas por actividades extracurriculares, matrícula para la escuela, uniformes, como le había dicho, y tarifas de transporte. Esos son los gastos elegibles en el estado de Iowa. Pero, ¿cuál gastos no son elegibles? Pues, anuarios, multas por libros de texto, ropa que se puede usar en la calle para salir. Así que si no es un uniforme de la escuela, no se puede incluir ese gasto. Educación vial pagada a otra escuela que no sea de kinder a nivel 12. Eventos sociales relacionados con los deportes. Cuotas pagadas a las escuelas. Estos son los casos de viaje para viajes nocturnos que implican el pago de comidas y alojamiento. Y vamos a número 6. La deducción por educación de nivel kinder al grado 12 en Minnesota. Bueno, quiero decirle que hay dos cosas importantes aquí. Si usted está en el estado de Minnesota, ponga atención. Porque hay la deducción y el crédito. Ahorita estamos hablando de la deducción. La deducción permite deducir hasta 2,500 por cada dependiente en grados 7 a 12 y hasta 1,625 por cada dependiente en los grados de kinder a 6. Los gastos calificados son la matricula que incluye la escuela privada, enriquecimiento después de la escuela, campamentos académicos de verano, lecciones de música y tutoría, libros de texto, transporte. Eso es la deducción. Vamos a el crédito educativo en Minnesota. El crédito es de hasta 1,000 dólares por cada año en los grados de kinder al nivel 12. Los gastos calificados para la educación siguen siendo igual. La matricula que incluye la escuela privada, libros de texto, transporte y exento al pago de la matricula de una escuela no pública. Bueno, eso ha sido todo. Si usted tiene más preguntas, ¿verdad? Quiero aprender cuál sería el mejor crédito para mí o para que yo seleccione, ¿verdad? Para mí mismo como estudiante de universidad o a mi hijo o mi hija que van a la universidad, especialmente los primeros tres de que yo les hablé, ¿verdad? Que, bueno, son la deducción de interés de prestamos estudiantiles, los créditos educativos federales y la deducción de colegiatura y tareas federales. Usted tiene que hablar con la persona que le prepara los impuestos y ver cuál de esos tres créditos son lo mejor. ¿Verdad? La mejor opción para usted. Si usted tiene alguna pregunta, siempre nos puede contactar aquí en Comité CPA. Puede siempre llamar a mí o hablar con una colega que habla español o si usted habla inglés, perfecto. Háblenle a nuestro número y hablen con cualquiera persona. Siempre nos puede enviar un correo. Le pueden enviar un correo a kathryn.com. Si tiene una pregunta de este webinar, puede ser marcar el número de la oficina que es 515-288-3118. Estamos abiertos de lunes a sábado, de las 8 y media hasta las 5 y media de la tarde. Esto ha sido todo por hoy. Espero que ustedes habían aprendido algo. Y que si tienen alguna pregunta, por favor, no duden. Llámanos. Que tenga usted un buen fin de semana. Adiós. Gracias.